Un brindis como por los famos, pues ya desconecten. Vamos a ir afuera, ¿cierto? Afuera. ¿Fuera? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? ¿En el otro lado? ¿En el otro lado? ¿En el otro lado? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Y el otro lado? ¿Como están aquí? ¿Nos tienen que ponerlos en el otro lado? No, estamos bien. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Todo para que quiera decir? En el caso de que ustedes tienen beber a todos, tenemos el otro lado del otro. De la parte de la parte de la parte de la parte del agua ¿Puedes ver los IDs? ¡Sí! Gracias. ¡Ahora! Alguien, vamos a ver aquí. Gracias por ver. ¿Puedo tomar un poco de esto? Gracias por ver. 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 ¿Puedo preguntarle si se puede cambiar en este tema? Es posible? Si, si quieres. No importa. ¿Más más light? Ah. They might be, uh, maybe a little small for you if you eat a lot, but... Usually they're pretty good. And with that meat. Are they coming with... ...the inside? Yeah, it'll stay on there when they come in. Some come with fries, some come with potatoes. It's perfect. Me quería pedir una ensalada, pero si me pidió una cerveza, ¿cómo me voy a ensalada con una cerveza? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Qué te puede pasar? ¿No voy a ir? ¿Lo podemos golear? No voy a sentir. Ha, ha, ha. Hay una cámara, hay una cámara que yo quiero... Eran 20... Como 20... 21 dólares. 21 cada uno. Ya. Suba... No, o sea, aquí un precio parecido a Chile porque estamos hablando de... Como de 8 lucas. 12 lucas. 12 lucas. No, no, claro, tenía razón. 12 lucas. 12 lucas. 12 lucas. 12 lucas. Porque fue el puro plátano. Y la bebida. Una burra. Un rato. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este momento es importante. Es muy interesante. Y esa hipa también. Está rey, que bueno. Prueba algo de una 6 chonipas. Mosaico, ¿no? Mosaico. Mosaico. Me gusta suena mal. La media combinación, sí. A mí me gustó eso. Esta es una Red Charlie. Red Tron. Número 1, esa es la número 4. Me gusta, yo soy de hipa. A mí me gusta amarga. ¿Por qué pedís de este juguero de hecho? Porque siempre estamos aquí. ¿Y ese cuál es? Esta es una Amber. Super... Ah, Amber. A ti qué bueno. Nos faltan parecidas. Acá estamos en Karl Strauss. Yo pedí un Mosaic. Section IPA. 5,5 g alcohol y 45 huevos. Pueden ver el color. Está medio turbio. Se supone que la turbidez del... Digo, un técnico que se llama Trice Popping. Ajá. Que es cuando le agregan el lúpulo que esté, pero ya tienen una experimentación. Entonces queda todo eso solo como rastros de lúpulo. ¿Sabes? Pero se puede... Y eso lo hacen para que el lúpulo quede como broma que esté al lúpulo. Somos. Sí. Un plato. Sánchez. ...en un tipo de león. Y eso lo hace una empresa. Escocha una empresa que sale una empresa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!